Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La Construcción Social de la Realidad. Esta es la séptima y última parte. Espero que les guste. ¿Por qué una psicología tiene que reemplazar a otra en la historia? La respuesta general es que ese cambio se produce cuando la identidad aparece como problema, sea por la razón que fuere. El problema puede surgir de la dialéctica psicológica y la estructura social. Los cambios radicales en la estructura social, como por ejemplo los cambios provocados por la revolución industrial, pueden desembocar en cambios concomitantes en la realidad psicológica. En ese caso pueden surgir nuevas teorías psicológicas, en razón de que las antiguas ya no explican adecuadamente los fenómenos empíricos que se producen. Organismo e identidad. En la socialización la animalidad del hombre se transforma, pero no queda abolida. Resulta posible hablar de una dialéctica entre la naturaleza y la sociedad. Hay una dialéctica continua que empieza a existir con las primeras fases de la socialización y sigue desenvolviéndose a través de la existencia del individuo en sociedad, entre cada animal humano y su situación histórico-social. Externamente consiste en una dialéctica entre el animal individual y el mundo social. Internamente es una dialéctica entre el substrato biológico del individuo y su identidad producida socialmente. En el aspecto externo todavía es posible decir que el organismo coloca límites a lo que resulta socialmente posible. La dialéctica se manifiesta en la limitación mutua del organismo y la sociedad. Un ejemplo destacado de la limitación que establece la sociedad a las posibilidades biológicas del organismo lo constituye la longevidad. La esperanza de vida varía con la ubicación social. Aún en la sociedad norteamericana la esperanza de vida de los individuos de clase baja y los de clase alta no es la misma. Los individuos de clase baja suelen enfermarse con más frecuencia que los de clase alta. Asimismo tienen enfermedades diferentes. En otras palabras, la sociedad determina cuánto tiempo y de qué manera vivirá el organismo individual. Esta determinación puede programarse institucionalmente en la operación de controles sociales como en la institución del derecho. La sociedad puede mutilar y matar. En realidad en este poder que posee sobre la vida y la muerte se manifiesta su control definitivo sobre el individuo. La sociedad también interviene directamente en el funcionamiento del organismo, sobre todo con respecto a la sexualidad y a la nutrición. Si bien ambas se apoyan en impulsos biológicos, estos impulsos son sumamente plásticos en el animal humano. El hombre es impulsado por su constitución biológica a buscar desahogo sexual y alimento. Pero dicha constitución no le indica dónde buscar satisfacción sexual ni qué comer. Librado a sus propios recursos, el hombre puede adherirse sexualmente a cualquier objeto y es muy capaz de comer cosas que le causarán la muerte. El individuo exitosamente socializado es incapaz de funcionar sexualmente con un objeto sexual impropio y tal vez vomite cuando se le ofrece un alimento impropio. Por ello puede decirse que la realidad social determina no sólo la actividad y la conciencia, sino también en gran medida el funcionamiento del organismo. La sociedad también determina la manera en que se usa el organismo en actividad, la expresividad, el porte y los gestos se estructuran socialmente. La cuestión es que la sociedad pone límites al organismo, así como éste pone limitaciones a la sociedad. En la dialéctica entre la naturaleza y el mundo socialmente constituido, el propio organismo humano se transforma. En esa misma dialéctica el hombre produce la realidad y por tanto se produce a sí mismo. Conclusión, la sociología del conocimiento y la teoría sociológica. Esperamos haber dejado en claro que la sociología del conocimiento presupone una sociología del lenguaje y que una sociología del conocimiento sin una sociología de la religión resulta imposible y viceversa. Además creemos haber demostrado cómo las posiciones de Bebe y Durkheim pueden combinarse en una teoría amplia de la acción social sin que se pierda la lógica interna de ambas. Finalmente sostenemos que el eslabonamiento que hemos tenido que realizar aquí entre la sociología del conocimiento y el núcleo teórico del pensamiento de Mears y su escuela sugiere una posibilidad interesante para lo que podríamos llamar una psicología sociológica. La sociología debe desenvolverse en diálogo permanente con la historia y la filosofía y si así no sucede pierde su propio objeto de investigación. Este objeto es la sociedad como parte del mundo humano hecho por hombres, habitado por hombres y que a su vez forma hombres en un proceso histórico continuo. No es el fruto insignificante de una sociología humanista volver a despertar nuestro asombro ante este prodigioso fenómeno. Espero que les haya gustado la lectura de este libro, La Construcción Social de la Realidad. Esta fue la séptima y última parte. Si te gustaría tener la lectura con números de página escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura. Gracias.